Hola, soy Román Peñazonta de Los Toros de Tijuana y tuve la oportunidad de visitar al Dr. Arturo Chayet para ver si era candidato a operación y finalmente sí, soy candidato para la PARC y todo resultó muy bien, ya tuvimos éxito en la operación y la verdad pues muy contento de volver a recuperar mi visión y más que nada conocerle la cara a las personas que estuvieron en el quirófano con el doctor porque eso no las conocía hasta después de levantarme de la cama y la verdad se los recomiendo mucho y muy contento más que nada y aprovechan la oportunidad. Un saludo.